Está Munir Braco, de la Pastoral Social, y con él vamos a hablar de este tema. Munir, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Gracias a vos, como siempre. Bueno, un comunicado muy duro, muy contundente, muy realista, sobre todas las cosas, y expresiones del Cardenal hace algunas horas, también muy dirigidas respecto de este tema. Sí, bueno, en otras oportunidades hemos hablado con vos de este tema. La diferencia ahora, a propósito de este documento, digamos, la particularidad es que este documento fue firmado con casi 50 pastorales sociales de todo el país. Primero, lo cuento porque realmente hace a la contundencia el mensaje. No es fácil sacar un mensaje conjunto de dos carillas entre 50 equipos de todo el país. Si vos te fijas en la lista, hay equipos de Orán, de Salta, de Río Gallegos, de Mendoza, de La Rioja, de Córdoba, de Buenos Aires. O sea, digo, en la cuestión práctica, Paulo, práctica, no es fácil. No, no. Y esto habla también de la preocupación que recorre el territorio. Por eso te cuento esto, justamente, porque no es fácil en la cuestión práctica, imagínate acordar una redacción, acordar el contenido, acordar el concepto, 50 equipos, lo tienen que también ver los obispos de la Comisión Episcopal. Salió en cuatro días, te digo, Paulo, el documento. Bien. Y justamente esto está expresando que en todo el territorio se está atravesando. Yo no recuerdo que haya un documento nacional que haya salido así. No. Y bueno, esto está hablando de la... En alguna nota que estaba haciendo los periodistas, como algún periodista, como que se sorprende, no termina de ver la gravedad de lo que está pasando. Bueno, este documento habla de eso, ¿no? Y justamente también el Arzobí lo expresó ayer, lo ha expresado el presidente de la Conferencia Episcopal. A mí me parece que lo grave es que está tan naturalizado, porque vemos la Copa América, ojalá salgamos campeón, el Downing Goal, y te aparece el Capote, que es el sponsor de AFA, los equipos de fútbol. Se naturaliza una adicción, se naturaliza una conducta que nos está llevando a una sociedad de ludópata. Es gravísimo lo que está pasando. A mí me sorprende esto que vos estás diciendo, Munir. Se naturaliza. Digo, lo tomamos como algo absolutamente normal, como que no pasa nada, como que, bueno, juega un poco, apuesto ahí, se terminó la historia. Y esto de naturalizar las cosas puede tener un final con una consecuencia enormemente gravosa y de resultados inimaginables, ¿no? Por eso el título del documento es Apostar no es un juego. Justamente es el título. Bueno, mira, esto que vos decías, ¿no? Qué contrasentido. Porque yo estoy leyendo la nota de Cadena 3, que dice, Cardenal Ángel Rossi, Córdoba, le puso un casino en el teléfono a cada chico. Voy a hacer una captura de pantalla, porque es fantástico en el sentido del contrasentido. Se lo voy a dar a Samu. Al lado de la publicación de esta, hablando, ¿no es cierto?, de lo que significa el juego y lo une también a la cuestión narco. Ya me lo vas a explicar un poquito más, Munir. Pero al lado hay una publicidad que dice, Recopado, Jugadón, suma chances y participase tus pronósticos en Córdoba con jugadón.com.ar. Al lado, literalmente, te lo voy a compartir porque es para que lo podamos subir en pantalla. Y digo, ¿qué nos estamos entendiendo? Porque por un lado, salen ustedes a una lucha, que me parece que, no sé si está perdida, pero digamos, frente a todo un sistema que vuelve a naturalizar esta cuestión. Y no solamente eso, es partícipe del negocio porque obviamente como auspiciante o como receptor de esa publicidad, también se hace eco de eso. Bueno, lo que vos estás expresando, digo, lo vemos todos los días porque en muchos medios hay publicidad. Los influencers, yo creo que gracias a Dios que hay comunicadores que se animan a hablarlo, ¿no? En esto, uno tendría que separar el mensaje que da la Iglesia y la opción de los medios de comunicación, eso ya corresponde a cada uno. Nosotros damos el mensaje, digamos, que creemos que tenemos que dar y bueno, gracias a que nos dan la posibilidad de hablar en distintos medios, se amplifica también, ¿no? ¿Y hasta dónde llega? Mira. Y con la, incluí la flecha, ¿no? ¿Te das cuenta? Bueno, sí. Pero mira, ¿lo estás viendo? No sé si lo estás viendo. Sí, lo estoy viendo en pantalla, sí. Ah, fíjate vos, esto me aparecía mientras yo leía la nota de Cadena 3, Ángel Rossi ocupando un lugar central en Cadena 3 con esta preocupación y al lado la propuesta para que apuestes. ¿Qué? ¡Qué bárbaro! 7 millones en premios, ¿no? Súper atractivo, suma chances y participa. ¡Qué bárbaro! Sí, bueno, por eso esto está metido en todos lados, ¿no? Te digo, estamos hablando de la AFA. Estamos hablando de la Liga, digamos, del fútbol argentino, estamos hablando del sponsor de camisetas de fútbol. Entonces, bueno, gracias a Dios que hay gente que se anima, digamos, a hablar, expresar la preocupación porque es lo que está pasando. Y bueno, ahí en el documento nosotros ponemos, fíjate que hay unas preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿Por qué hacen esto? Claro. ¿A dónde nos quieren llevar con esto? ¿Y tiene respuestas a esa pregunta? Y creo que la respuesta la tiene cada uno y el que lo está haciendo lo sabe, ¿no? O sea, la respuesta genérica es y tiene que haber un interés muy grande para... Ahora yo te pregunto, Munir, ¿hay alguna diferencia con este juego que es una opuesta online, casinos, que de hecho hay adolescentes que son intermediarios en la venta de este tipo de juegos? ¿Hay alguna diferencia entre eso donde hay plata de por medio o el juego, estos juegos electrónicos, estos juegos que circulan, que vos podés descargar gratis y que podés jugar en la computadora, ¿hay alguna diferencia entre eso? Mira... El típico gamer. Está buena tu pregunta, yo no soy experto en la tecnología, pero sí he estado conversando con algunos y te dicen, los que saben, te dicen, todo empieza en el TikTok. Ajá. Empieza en el TikTok y después hay juegos, el juego FIFA y hay juegos en donde no hay apuestas de apuesta monetaria, pero sí para ir pasando de nivel tenés que ir hay como una dinámica de que vos tenés que ir comprando y vendiendo y pasando de nivel haciendo compras, comprando, vendiendo, vendiendo cofres. Entonces, ¿por qué empieza ahí? porque hay todo un sistema, digamos, que hace, se llama el sistema del mecanismo de la recompensa, que cuando vos vas ganando, aunque no ganes plata, vas sintiendo ese gustito, ese placer, ese sentirse bien, movido por la dopamina, es lo que va empezando a generar esa compulsión y que después puede llegar a ser una adicción. Bien. Ahí empieza. O sea que, digamos, porque está bien que habría que hablarlo con un especialista, pero como ustedes están tan metidos en el tema y seguramente han tenido esas mesas de discusión, todo empieza entonces por un juego que no tiene una contraprestación económica, o sea la adicción va más allá de la apuesta. Y cómo empiezan las adicciones, ¿no? Claro, exactamente, exactamente, por eso hay que educar, hay que hacer un buen, o sea las redes sociales, la tecnología es bueno, cuántos avances, cuántas cosas ha habido, pero hay que educar en el buen uso, porque, como decía Pablo, es como toda adicción, si vos estás 20 horas con el celular aunque no apostes, no te va a ir bien. Claro. No te va a ir bien, porque está en el fondo, en el fondo es esto, es llenar un vacío del corazón, del alma, es buscar llenar un vacío, esa es una adicción, ¿por qué llegan las adicciones, la droga, el alcohol, cualquier cosa? Porque es un modo dañino de querer calmar una angustia que no se la puede calmar de una manera saludable, y se termina peor, porque se dañan y se lesiona la vida, pero entonces el problema es ese, el problema de fondo, es un problema humano al problema de la adicción. Claro, por eso es tan triste que haya gente que quiera comerciar exprimiendo la vulnerabilidad, la enfermedad y la fragilidad de otro, no se entiende eso. Claro. Te hago la última pregunta de mi parte, a partir de este documento de la Pastoral Social, de la palabra del Arzobispo de Córdoba, ¿han tenido algún tipo de compromiso político para poder aunar fuerzas en contra de la ludopatía y de este tipo de juegos? Gracias por la pregunta. Hay mucha gente que está involucrada en esto, de hecho, en Córdoba estamos armando una mesa interdisciplinaria, digamos, vinculada a esto, en donde hay actores de los distintos sectores, instituciones, se va armando lindo, y a nosotros como nos han invitado en la comisión de la legislatura, en la comisión de adicciones a participar y también estamos en contacto con diputados a nivel nacional porque en la nación se está tratando, creo que, según nos dicen algunos, en agosto se va a tratar en la Cámara de Diputados de la Nación, entonces nosotros les hacemos llegar permanentemente a ellos nuestra inquietud, que no es solo a la nuestra, de la Iglesia Católica, sino que de otros credos, de otras instituciones, las escuelas, los docentes, es terrible, y bueno, con los vínculos que tenemos le transmitimos la inquietud, o sea, no nos quedamos en el comunicado, en el mensaje, en lo que sale en los medios, sino que intentamos que esto visibilice una realidad para poder transformarla, ahora, los que tienen la posibilidad de transformar la realidad desde la ley son los que están para eso, nosotros estamos para eso. Totalmente, que es el Estado, fundamentalmente. Totalmente. Munir, gracias como siempre por estos minutos y por conversar este tema tan importante con nosotros. Gracias a ustedes, Dios los bendiga, un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Munir Braco, integrante de la Pastoral Social, nos está hablando sobre esta cuestión que debe preocuparnos y ocuparnos.